Les pregunto, ¿y eso de quién depende? ¡Nosotros! ¿Quién va a tomar esa decisión en sus manos? ¡Nosotros! El pueblo de Cholula, el pueblo de Puebla y el pueblo de México. Pero quiero recordarles que ya lo hicimos una vez. Entonces, acuérdense en julio del 2018 que decían que no se podía, que Andrés Manuel no iba a ganar, que la corrupción y los privilegios iban a seguir. Pero el pueblo se decidió, se organizó y triunfó. Y hoy tenemos al mejor presidente que hemos tenido en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador.